¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chavalan chicos Vamos a filmar un nuevo episodio de Resident Evil Estoy muy contento la verdad, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y aprieten la campanita arriba Estoy muy contento, ¿por qué estoy muy contento? Porque obviamente me encanta este juego y ya nos falta poco para acabarlo, la verdad Y después de haber visto lo que hemos visto Es un poco retorcido, ¿no creen? Esa es la serpiente, ¿para qué llevarlo? No tengo motivos, eso tampoco tengo motivos Creo que eso podría servirme, eso es como para crear como para crear fuego, por decir así Voy a dejar uno ahí Entonces voy a guardar Voy a guardar Entonces voy a guardar de nuevo Voy a guardar de nuevo, de todas maneras No quiero que he visto y bajo mis pies porque me muerde Bueno, entonces Ya habiendo hecho esto, acuérdense que habíamos quedado Aún me acuerdo y eso que hace varios días que no juego No he tenido mucho tiempo, las hartas que digamos He intentado, siempre intento grabar Lo más pegado posible para poder continuar con nuestra travesía Como que siento que es importante siempre grabar cercanamente a lo que se ha grabado anteriormente Una cosa así Pero claro, últimamente no he tenido tanto tiempo Así que un poco que me he ido Me he ido un poco de la saga, ¿no? Pero bueno Me acuerdo también tranquilamente de muchas cosas Así que no hay problema No crean que estoy desactualizado La verdad que Si me acuerdo así que no hay problema Como les digo Entonces aquí va una batería, ¿ok? Ahí va una batería Eso está más que claro Aquí nos están regalando Municiones supongo Sí, municiones y cosas para defendernos Que yo creo que las balas por lo menos en este caso No me sirven de nada O muy poco Creo que es la defensa menos importante Yo sé que me están dando bastantes balas Ya, ok Eso Sinceramente no me lo esperaba A ver Si hablamos del tema en sí Porque lo podemos hablar Cuando vimos el video Nos pasó eso Nos pasó una vez Que O no O más de una vez Probablemente De que Explotaran las cajas Pero claro Esta vez No pensé que fuese así Así que Fue un error Completamente Confiar en que No iba a explotar Así que bueno Ya tengo la batería Obviamente ya la tengo Y la voy a poner Disculpen que esté mirando hacia el costado Estaba viendo una cosa Mierda Eso es Sinceramente Es Putamente Cabrón Yo no sé No sé Que me convenga Por eso es que subí Me tengo que cubrir Me tengo que cubrir Me tengo que cubrir Cubrir Me tengo que cubrir Me tengo que cubrir No puedo creerlo No puedo creerlo Me gasté todo Bueno pero lo logré matar No fue tan malo Entonces bueno Logré eso Que no está mal La verdad que no está mal Para nada Me parece que está bien De hecho Dentro de lo que pude lograr Obviamente no Comprenderán que ahora Lo único que tengo Es el lanzallamas Así que voy a usarlo Y tenerlo cargado Porque es la única arma Que tengo Así que No No tengo otra elección Así que da igual No hay otra elección Voy a Obviamente Tomar esta elección Como la única que tengo Porque es la única que tengo Lo que he sentido Es que No a todos los monstruos Le hace efecto Este lanzallamas Entonces No sé Si sea como la mejor opción La verdad Porque hay monstruos Como les vuelvo a decir Que no Les hace efecto O sea Simple y llanamente No les hace efecto Son Sistema nervioso Tal vez Podría tomar Esta mierda Que es como Para agudizar El sentido Pero eso ya está Más que de sobra Creo Entonces voy a hacer esto Ah ok Y eso es Ok ya ok Eso entiendo Eso es para Simple y llanamente Eh Crear otra pastilla Que agudiza Ok Es el siguiente Ok Eso es lo que ya vimos En el video Así que No es que Sirva mucho La verdad Vamos a ver Se baja Sigo sangrando Eh Me voy a tirar otra De estas Porque no hay Mucho más Que elegir Así que Da igual Y Volvemos Al mismo Puto Sitio Ok Simplemente Fue una 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 ida Y vuelta Eso es lo único Que ha sido Aquí Así que no No tiene mucho Sentido La verdad Yo creo Yo creo Que fui Por ahí Fíjense Que Ah Ok Aquí está La clave Ok 1408 Esa es la clave Pues si ya tengo La clave No me había fijado Ni siquiera O sea Fue como que Ni la mire Eso era A ver A ver Por eso dije Que raro Me parece Extraño Que Que no Téngala Ya Una Prueba de Habilidad Toda la Mierda Que llevas Al baúl Tengo que guardar Todo Eso es lo que me acaba De decir No puedo Ni siquiera Marquearme Con un cuchillo Esperamos Nada Esa es la Única Forma Y si agarro Algo Ahora Vamos a decirles A ver Si Si agarro Un arma Ah Ah Pero esa arma No se puede usar Veamos Tal vez Tal vez Me lo puedo cagar Tal vez Digo yo Tal vez Me lo cago Y me lo cago ¿No? Oh Que hijo de perra Ok Nada que hacer Me cierra la puerta No hay nada que hacer Ok hijo de perra Entonces bueno Me cerro No veo un carajo Esta prueba Ya la hayamos hecho Anteriormente Obviamente Que con Ciertos motivos O ciertas opciones Pero bueno Disculpen si miro Al costado Pero ya no veo nada O sea Ahora solamente veo Esto Ok Es la probabilidad El problema de esto Es que ya sabemos Que hay que hacer Ok El problema no es ese El problema es encontrar La solución A que cuando se prenda La habitación Yo pueda Salir vivo De el sitio Ese es un problema Entonces Bueno Vamos al hecho Ok Vamos al hecho Del cuarto Porque ya estudiamos La sed de memoria Me acuerdo Patentemente Y perfectamente Cómo funciona Y qué es lo que hace Ok Entonces Lo primero es Que llego acá Me encienden Y me piden Que por favor Junte Las cositas ¿Qué te parece Si jugamos A un juego Solo tienes que Encender la vela Y ponerla en la tarta Vete a la mierda Y van Esa boca Hay niños en el edificio Ya sabemos Cómo funciona Creo Ya no estoy seguro Ya sabemos Cómo funciona Y obviamente No es tan Es a ver Es fácil Yo cuando lo hice Por primera vez Me costó Se lo juro Me costó Pero bueno Luego Fui pillando El tranquillo Y logré hacerlo Así que Logré hacerlo Como les digo Bueno Entonces Vamos a partir Por lo primero Que es Ponerle esto Al pendejo Este pendejo Después nos va a querer Clavar Obviamente Más adelante Vamos a sacar esto Que Es algo importante De parte de la pieza Donde nos van a dar Un código Ok Eso es súper fácil Esto ya lo hemos revivido Y lo estamos reviviendo Solamente que la diferencia Es que ahora Nosotros lo revivimos Personalmente O sea No No es que No es que No sé cómo explicarles Pero bueno No es que Antes no lo vivimos Ahora lo vivimos Nosotros Eso es Eso es lo que quería decir Entonces Ahora ya tengo El giroscopio limpio El giroscopio Me da la clave Que yo necesito saber Que es la clave Que va a ir ahí Ok Entonces Por otro lado Yo tengo que Primero Yo creo que voy a quemar Voy a quemar Encender esto Ok Entonces salió una llama Muy grande La verdad Y vamos a prender La vela Porque tenemos que quemar Porque tenemos que quemar El cable Que está acá Eso es lo que Primero voy a hacer Porque creo que Da lo mismo El orden que sigas Al final Es lo mismo Ok Al final Sinceramente Da igual Como ya lo he hecho Sé lo que va a pasar Créanme Lo sé Entonces aquí Hay que poner esto Y ahora se me va a enterrar A mi una mierda Se me va a enterrar Hay algo que no recuerdo Que Probablemente no me acuerdo Que era Que le ponía Al tipo en la mano Para sostenerlo Que eso es como Lo único Creo que no me acuerdo Si Creo que es lo único Que no me acuerdo Porque aquí No te va a dejar No te va a dejar Que No sale agua Ven Bueno No te va a dejar De que Tú le pongas eso ahí No te deja Te dice No Porque no puedes sostenerlo Eso es lo que te dice Y eso es lo que pasa Ok Entonces Esa ya es como Para poder sacar El agua O sea Apagar el agua De aquí Ok Entonces voy a poner El giroscopio Que es este Y me va a dar La clave Que es La niñita La campanita Y el niño Entonces me va a dar Eso Y esto es La niñita El niño No La niñita La niñita La campanita Que yo le digo Que yo le digo Campanita Y el niño Entonces acá se va a abrir Y esto es Esto de acá Perfecto Esto de acá Encaja con Con esto Ok Que va acá O sea Aunque ustedes no crean Este cosito Dice No encaja Ok Entonces yo de aquí Puedo agarrarlo Y mirarlo Y puedo hacer algo Muy Muy único Que la verdad Que se me ocurrió Por estupidez De la vida Porque no se me había ocurrido Ni siquiera fue Como que algo Que yo haya En algún momento pensado Creo que Solamente lo vi De ese tipo de material Y se me ocurrió Simple y llanamente Ponerle Quemarlo Eso fue lo que pasó No hay otra Respuesta Ante el tema Entonces ahora Voy a ponerle esto Y me va a escribir A mi Porque va a agarrar En el brazo Fíjense lo que va a pasar Y no puedo hacer nada Simple y llanamente Tengo que esperar A la que me agarre Y me escriba Y lo que va a escribir Es FALS O eso LOSER Que es la clave Que se utiliza Para abrir Este cuarto Ok LOSER LOSER Es perdedor La verdad En serio Es como Bien No sé si está bien escrito La verdad Sigue Pero parece que sí Ok La verdad es bien Es bien Bien loco el tema Porque Y vi Está jugando Y ahora La verdad es bien loco El tema Porque Tú agarras esto Simple y llanamente Para parar el agua O sea Es para que tú Puedas pasar Ok Con la llamita Entonces tienes que pensar bien Porque ojo Va a pasar algo Que yo me voy a quemar O sea Al final va a explotar todo O no va a explotar Pero va a incendiarse Fíjense Entonces ahora yo puedo poner Esto Ok Pero yo voy a hacer algo Antes de que Ponga la llama Porque tengo Un pensamiento No sé si este es lo correcto Fíjense que ya no se apaga O sea Ahora yo podría agarrar Perfectamente Prender la llama Y llevarla Y ponerla ya Ok No me deja interactuar Fíjense Ahora Esto Genera fuego Entonces ahí está la pregunta Que No va No va a pasar No va a parar de salir No va a parar de salir Fíjense Eso Va a llenar El cuarto de fuego Ok Entonces lo que va a pasar ahora Es que yo voy a morir Si no sé hacer Qué voy a hacer Porque no sé qué voy a hacer Ahora Va a explotar Fíjense Entonces tengo que correr Supongo Se los dije Va a explotar Y lo primero Que va a pasar es Obviamente Empezar a Empezar a quemarme Ok Entonces Entonces Esto Pasó exactamente Pasó exactamente Lo que Lo que no quería que pasara Y me muero Entonces Eso es Lo que vimos En el juego Ok Eso lo vimos En el juego Eso No tiene sentido Ok Entonces como no tiene sentido Simple y anamente No voy a hacer Nada de eso Simple y anamente Simple y anamente Voy a hacer algo nuevo Porque ya me sé todas las claves Es loser Campanita No Niña Campanita Y Bebito Ok Entonces ya Ok Me apagaron Me va a hablar Ok Entonces yo No me interesa Voy a ir acá Entonces No voy a sacar eso Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Vete a la mierda Y van Esa boca Ya mira Entonces Ya ok Lo sé Lo sé Ok Déjame Déjame por favor Hacer todo de nuevo Porque ya sé las combinaciones Y hice todo Entonces Aquí es Campanita O sea Niña Mejor dicho Niña Campanita Y Niño Ok Esa es La clave Supuestamente Que ya la tengo Entonces No necesito En realidad No necesito eso Ni siquiera necesito eso Ok Ni siquiera es que lo necesite Porque Por ejemplo Aquí solamente necesito La velita O sea No necesito más Como Lo que yo supongo Es que como yo sé La clave Y no saqué La cosa del barril Que genere el fuego Probablemente No me queme Porque no debería No debería quemarme O sea Yo aquí me sé la clave Yo acá es loser Es loser Ya sabemos que es loser Entonces Yo hice todo eso Para Solamente Para el simple hecho Para investigar Pero bueno Entonces No porque igual No me acordaba las claves Sinceramente Nada más Era como que Muy difícil Acordarme De que mierda Era No Entonces Ok Saco eso Pongo la llave Que ya sabemos Que es Que va acá O sea Ahora estoy haciendo Lo más simple Nada más No quiero que me tatúe No quiero que me haga nada Y ahora Y ahora voy Y prendo el candelabro Ahora No puedo apagar eso Porque no puedo Yo no sé si La torta Es la que explota O sea Bueno La torta explota Pero no sé si la torta Realmente Es la que genere el fuego Ya La torta no genera el fuego Fíjense Bueno No morí Una bomba Tengo poco tiempo Tengo 15 segundos Ok ¿Qué hago con la bomba? Eso es una buena pregunta 8 Ok No puedo tirarla Ok Acá hay algo Ok Alcancé a hacer algo No sabía en realidad Que hacerlo Si Está frustrado El niño Está bien frustrado El niño Ya no No me queda Tanto tiempo Ya tengo la última parte De hecho Del rompecabezas O sea Esta era la última parte Que necesitaba Un nuevo mapa Voy a grabar Porque no quiero hacer Todo nuevo Obviamente No queremos Queremos hacerlo Solamente una vez Y es lo que Lo correcto Ok Entonces Vamos a los hechos Ya tengo grabado Tengo todo Ahora tengo que nuevamente Armarme Porque Comprenderán de que no voy a salir Desarmado Modelo Modelo de escopeta Eso no me sirve O sea Escopeta Eso sí me sirve Eso también me sirve Tal vez Esto también me sirva Yo no sé si llevar Todas las piezas Sirva de algo Entonces Entonces Esto es Polvora Esto podría servir De algo En Lanzallamas Pero yo no sé Si como les digo A lo mejor Estas partes Sirvan de algo Tal vez las guarde Un poco Y me quede solamente Con esto Voy a volver a guardar Porque obviamente No saco nada Volver a cargarme Grabe por las furas Pero bueno Volver a cargarme Y no grabar Porque cuando empiece El juego No voy a estar cargado Necesito cargar Sí o sí Ya bueno Entonces Ahora ya no hay nada Entonces Ahora tengo que irme Ahora la diferencia Es que claro Tengo Tengo que correr esto Porque la verdad Que no me gusta Esto va ahí Y esto va así Entonces Ahora yo tengo Solamente una opción Las balas O el lanzallamas Pero también Tengo que arreglar eso Porque Acuérdense Que yo estoy acostumbrado A otra cosa Así que bueno Escopeta y esto Ok Perfecto Entonces Ya está Y acá siempre son Son puzzles Realmente Este recién nivel Me ha gustado muchísimo O sea Ha sido algo Que realmente Lo he disfrutado Mucho Entonces acá Me está pidiendo Que busque una chapa Para ponerla Ahí Ok Eso quiere decir De que obviamente Necesito una chapa O sea Sin esa chapa No voy a poder hacer Absolutamente nada Eso está Más que claro Ya saben No es una chapa Es como Sí es una chapa Es como una chapa Que es para girar Es como una chapa Podrán decir así Y por lo menos Por lo que yo veo Acá Mía 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 Está viva ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido Ya Entonces ahí sale ¿Qué coño quieres? ¿A ti? Muerto Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas Más haces en la manga Te sugiero que Sería contarte el final Y no Soy De esos Bueno Entonces Voy a devolverme Un rato Porque necesito Como les digo Esa pieza tan valorada Que era esta Esa pieza O tal vez No No puedo sacar nada Absolutamente nada De esta pieza O sea Me bloqueo todos los objetos Habidos y por haber O sea No tengo Ni siquiera puedo sacar ¿Ven? Fíjese No puedo salir Ni nada O sea Estoy atrapado Completamente Lo curioso Es que O Yo tengo En algún lado Guardado Tengo guardado Alguna chapita Estas O no sé La verdad Ajá Manivela Eso puede servir Por algún motivo Guardé eso Por algún motivo Guardé Por algún motivo No sé por qué motivo Pero lo guardé Así que nada Yo creo que esto Va a ser el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten Bajo el video Y ya saben Apreten la campana Para que les lleguen Las notificaciones Y eso Como ya falta muy poco Para terminar Lo siguiente Lo seguiremos viendo En el próximo episodio Cuídense Los quiero mucho Y adiós Cuídense Cuídense